Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Maciú, dijo que para el próximo periodo vacacional de Semana Santa se espera un incremento de turistas en Michoacán, pues afirmó que ya es un lugar seguro. Además, también mencionó que han tenido un repunte en el sector turismo internacional del 9%, pero que la idea es que los visitantes conozcan que tan bien se puede pasear en Michoacán. Todos estamos trabajando en el gobierno federal en conjunto, de manera integral, en la Secretaría de Turismo, en el sector turismo del gobierno de la República, con las autoridades de Michoacán, con el sector privado de Michoacán, para buscar que siga moviéndose el turismo hacia la entidad, haciendo promoción de los destinos turísticos y comunicando que se puede y se debe visitar Michoacán. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.